Así que a todos los que están esperando verme caer, saquen su silla, saquen su silla a esperar porque Dios los va a poner en primera fila para que me vean siempre levantar el vuelo. Y aunque piensen que voy cayendo en el acantilado, cuando crean que he perecido y me vean roto en el suelo, será cuestión de tiempo para que sientan el viento en la cara producto de las alas de mi Dios. El cual, el cual continuará llevándome a lugares aún más inimaginables, porque de lo vil, de lo menospreciado, él hace cosas gigantes. No queda otra condena en esta vida más que el gozo cuando le crees todo al padre como un niño. Y gracias a todos ustedes los que siguen acompañándome en esta aventura.